¿Tú ya te preguntaste quién eres? ¿De dónde viniste? Esa curiosidad ya no es actual, ni única. Siempre surgió desde los primeros momentos de la historia de la civilización. Es importante para los seres humanos saber dónde vinieron. Porque sin esa información, sin saber por qué estás aquí, lo que tu propósito es, tú estás perdido. Es como tú estás perdido en un bosque con no dirección. No sabes qué manera de ir. Think de cómo muchas personas en nuestra sociedad creen que se acceden a ser accidentes. ¿Cómo eso afecta la manera que se preocupen por ellos? ¿Qué es mi propósito aquí? ¿Qué debería estar haciendo? ¿Amé aquí solo para conseguir más de la vida como posible? ¿O amé aquí para hacer el mundo un lugar mejor para las otras personas? Que sea lo que sea lo que acreditamos, eso va a tener consecuencias para nuestra vida. Si fuimos de nada, somos nada. Son preguntas que en los momentos de calma la mayoría de la gente se hace. Pensar acerca de los orígenes y del destino de la vida es la pregunta más importante que podemos hacernos los seres humanos. Te invito a mirar hacia arriba, mirar alrededor, ver aún más alto. Embarca con nosotros en esta aventura de la lógica y del conocimiento, de un extremo a otro del planeta. Esta es la búsqueda de nuestros orígenes y nuestra jornada está apenas comenzando. ¡Suscríbete al canal!